Ganó el Barcelona el Real Madrid en un partido con muchos más matices de los que se están comentando hasta ahora. Comenzamos viendo el Barcelona con balón, lo que podía ser la tónica del partido no lo fue en ningún momento. No pudo tener el Barça el balón y esto fue porque el Madrid decidió presionar altísimo. Vemos Modric con Busquets, Benzema con Koundé y Portero, Valverde también, saltando a Portero y a Central en vez de estar Valverde con Valde. El que iba con Valde era Carvajal, es decir, lateral derecho del Real Madrid emparejado con lateral izquierdo el Barça y esto lo podía hacer Ancelotti porque el Barcelona no jugaba con ningún futbolista en banda izquierda. Está jugando con cuatro mediocentros el Barça, ha empezado a encontrar mejores sensaciones desde la Supercopa con ese sistema y a partir de ahí el Madrid lo aprovechó para poder hacer una presión más alta. Gabi que se metía hacia adentro y nadie aprovechaba el espacio dejado por Carvajal, como veremos más adelante. A partir de ahí, cada vez que el Barcelona tenía posición del balón, Benzema con uno de los centrales, normalmente con Koundé y era Valverde el que saltaba a Marcos Alonso, que era el otro central en el partido y como vemos ahí en cuanto el balón va a ir hacia Valde y ya estaba Carvajal muy atento. Gabi apareciendo por dentro, no aprovechando el espacio que quedaba en esa espalda de lateral derecho. Lo vemos aquí en una situación mucho más alta con el Madrid intentando presionar tras pérdida, Carvajal sin miedo a ir a esa presión, Valverde todos los futbolistas del Madrid sobrecargando esa zona intentando recuperar como fue en esa jugada. Además hay que comentar que Busquets estuvo muy bien tapado por Modric en todo momento, lo veíamos en la primera imagen y aquí vemos cómo se montaba ese cajón entre cuatro futbolistas para que en cuanto de Jong le diese el balón a Busquets estuviese totalmente encerrado y no pudiese jugar en ningún momento cómodo. Vemos aquí la situación que comentábamos, Barcelona en salida de balón, Valverde queda a presionar y si la presión no se hacía bien, a partir de aquí podían llegar las buenas situaciones para el Barça. Jugar con un futbolista que baje del medio del campo, abrir el balón para Valde y que pudiese tener una conducción muy larga como fue en esta jugada en la que el Barcelona encuentra muchísimos espacios a las espaldas porque ha salido Valverde, ha salido lateral derecho y nadie puede taparlos aunque en esta jugada Rudiger iba a hacer un corte magnífico al espacio. Estas situaciones las pudo encontrar el Barça en varios momentos del partido, encontrar espacios a espaldas de lateral derecho pero en ningún momento la supo concretar. Y lo podemos ver aquí, Ferran que era el futbolista que tenía que aprovechar el ir a correr, atacar esos espacios no lo interpretaba bien y en los momentos en los que intentó desmarcarse tampoco le llegó ese balón. El que intentó aprovechar los espacios en alguna ocasión pero era por la otra bandera Rafinha y Nacho tenía un perfil mucho más defensivo, el Madrid tenía superioridad y nunca pudo generar buenas situaciones. Donde el Barcelona generó más peligro ya que no pudo tener el balón fue sin él cuando estaba en campo contrario presionando aunque siempre mantienen la línea defensiva con ese hueco tan grande que vemos que el Madrid no aprovechó en ningún momento De Jong saltando a cross, 5 o 6 futbolistas del Barcelona presionando siempre e intentar aprovechar los errores. Vemos aquí que además de De Jong el único que saltaba era Araujo siempre haciendo un gran partido como veremos más adelante. Los errores que fueron llegando y el Barcelona podía intentar aprovecharlos como fue en la jugada del gol. Lo podemos ver aquí, una pérdida de Camavinga, dos futbolistas del Barça a recuperar ese balón y producida la pérdida va a tener que ser una ocasión clarísima de gol que termina en un gol en propia del Real Madrid. Pasamos a ver al Real Madrid con balón que fue lo que sucedió durante todo el partido y más aún si cabe desde el 0-1. Vemos a Rafinha situado prácticamente formando una línea de 5, estando muy atento a Vinicius el Barcelona con las líneas muy juntas y dejando espacios por las bandas porque no tenía miedo ni a Carvajal ni a Nacho que pudiesen centrar. En esta situación vemos como Rafinha está un poco más alto, se le va a poner un balón larguísimo a Vinicius que va a recibir y va a tener que ser Araujo el que salga contra él. Este plan de partido es bastante habitual en el Madrid, es el recurso que más utiliza pero en este partido Araujo iba a hacer un grandísimo partido como siempre que se tiene que enfrentar a Vinicius y entonces esos uno contra uno siempre iban a ser favorables al Barça. La única forma que tenía el Madrid de generar peligro era cuando Vinicius se metía por dentro y tenía que ser el lateral izquierdo el que aprovechase esos espacios. El problema está, como comentábamos antes, que Nacho es un futbolista de un perfil más defensivo faltaba un jugador como lo era Marcelo en su época que fuese mucho más incisivo y atacase esos espacios. Lo podemos volver a ver aquí con Vinicius metido por dentro y Nacho que está abierto ningún futbolista del Barcelona le sale hasta que recibe el balón y así ahí ir a apretar el posible centro pero defendiendo siempre muy bien el área que fue una de las características claves del Barcelona. Una vez más aquí Nacho intentando meterse por dentro pero Rafinha le iba a ganar ese duelo yendo abajo. Y por supuesto cada vez que Vinicius tenía el balón Araujo saliendo siempre vencedor y muchísimas ayudas especialmente de De Jong que hizo un gran partido tanto con balón como sin él. Y esta que fue una de las mejores jugadas del partido para el Real Madrid con Vinicius llegando a área centro-lateral y tapando Araujo abajo de forma absolutamente espectacular. Clave el uruguayo para la victoria del Barcelona. Vemos aquí como el Madrid jugaba mucho por la banda izquierda, se sobrecargaba esa banda hasta 7 futbolistas del Barça en esa zona del campo. Balón para Kroos y busca la espalda de lateral izquierdo. Valde muy metido dentro de área. Gabi que no acompaña, a Carvajal que está entrando y en esas jugadas también el Real Madrid podía intentar generar peligro aunque no supo finalizar correctamente ninguna de ellas. Cuando llegaba el balón a las bandas y en los centros laterales podemos ver aquí la diferencia de futbolistas dentro de área. 6-7 futbolistas del Barça contra 2-3 del Real Madrid lo que hacía imposible poder rematar y requería muchísima muchísima precisión. Y por último destacar dentro de esa defensa de área Koundé. Jugando como central y no como lateral se vieron todas sus características positivas. De lateral le cuesta muchísimo, se siente mucho menos seguro. Tiene que realizar tareas a las que no está acostumbrado y realizó ayer uno de sus mejores partidos desde que viste la camiseta del FC Barcelona. Yendo bien al corte y peleando todos los duelos por arriba ganando la mayoría de ellos. Buena victoria del Barcelona en el Bernabéu con un plan más pragmático del habitual pero que tuvo poca... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!